¿Cómo están mis amigos? Hoy quiero presentarles este circuito que es un HIPLOCK RS asíncrono no tiene la configuración de esclavo maestro esclavo luego el estado el reloj con el estado controla la salida no necesita el flanco bien antes de continuar no se les olvide suscribirse, darle like activar la campanita, compartir, comentar etcétera, recuerden que eso me sirve para seguir haciendo más videos que seguramente van a ser muy útiles a los que están aprendiendo estudiando electrónica y en este caso electrónica digital bien, veamos el funcionamiento de nuestro circuito este sería el CET y este sería el ERTE cuando vale 0-0 queda en estado de congelación no cambia porque este 0-0 provoca que el PRIVLOCK quede congelado pero cuando CET vale 1 y yo doy la señal del CLOCK este 1 se ve reflejado aquí en la salida Q este sería Q y este sería Q negado cuando vuelve a valer 0 el CET entonces queda en estado congelado y cuando el ERTE vale 1 cuando pongo la señal del CLOCK cambia obviamente ahora el ERTE hace que Q negado valga 1 y Q valga 0 entonces el ERTE porque está el RESET y el C porque activa la salida Q de esa manera podemos evidenciar el funcionamiento de nuestro PRIVLOCK es un circuito muy sencillo la ventaja de este simulador o todos los simuladores que no vamos a necesitar comprar los componentes porque todos están montados ahí y se puede con mucha sencillez evidenciar el comportamiento de los circuitos en este caso un circuito digital que me permite analizar su funcionamiento su tabla de verdad todo lo que pasa con el circuito y podemos ir aprendiendo fácilmente todos los detalles de la electrónica en este caso la electrónica digital no se les olvide suscribirse darle like activar la campanita compartir comentar etc muchas gracias hasta luego no se les olvide no se les olvide de la electrónica